de este mega fest, también tenemos la transmisión en vivo a través de la página de Price Shoes para que toda la gente que nos está viendo en la República Mexicana todos también puedan vivir la energía así que vamos a enviarles a todos ellos un gran grito y venga un aplauso para la gente que está también en la transmisión online y bueno, a mí me toca dar algunos regalos ¿Quién quiere regalos? como dice Bad Bunny, ¿no? regalos ¿Quién quiere unos regalos? ¡Mega fest! Bueno, vamos a invitar al equipo de Price Shoes que suben aquí, así fuerte el aplauso y vamos a darles algunos regalos porque ustedes han estado muy prendidos a lo largo del evento y esto que apenas llevamos poco tiempo ahorita ¿Dónde, dónde? ¿Dónde van las playeras? Saludos para Iztapaluca para Querétaro, para Celaya que me pidieron saludos tenemos también la transmisión en vivo ahí donde nos están pidiendo saludos Allá arriba, ¿cómo están? ¿Se escucha bien allá arriba? Eso Muchas gracias a todo el equipo de Price Shoes en este mega fest y vamos a continuar les pido su atención a estos videos son unos casos de éxito que vamos a checar y seguimos con el show Naucalpan Mesa Yo venía a dejar a mis hijas a la escuela aquí por el Metropoli pero un día mi hija entró tarde a la escuela ahí yo encontré a unos chicos que estaban vendiendo catálogos yo nada más en ese entonces traía, tenía 60 pesos para pasar al mercado y pues me animé, vi a estos chicos y pues sí me interesó y me explicaron cómo vender y le dije, bueno, yo en ese entonces yo hacía limpieza lavaba ropa y pues con todo eso, pues yo la verdad estaba muy cansada entonces compro este catálogo yo le fui a enseñar el catálogo a la señora que yo le hacía limpieza pues le gustó y como no tenía dinero para invertir pues le dije, sin saber vender le dije, sabe que este, pues los voy a dar en tantas dijo, ah sí y la señora pues me hizo el favor de comprarlo me dio en dos pagos pues me sentí muy contenta hoy yo le agradezco a Price porque ya no limpio ya no lavo ya todo hoy mis hijas ya terminaron una carrera y hoy pues ya más me dedico a vender zapatos gracias a Precios mi nombre es Concepción Percastri y Mendoza tengo 45 años me levanto, tomo un baño lo normal no tengo algo en específico o sea cremas, champús, nada de eso estoy emocionada, agradecida y emocionada Concepción, felicidades bienvenida a Price Shoes nosotros somos su equipo de cambio de imagen yo soy Alonso Vestuario él es Carlos, su maquillista y ella es Lucero, su estilista de pelo de Coner ¿está lista para empezar? claro que sí yo te voy a ayudar a que te veas fabulosa vamos a realizar un peinado que va a realzar tu belleza natural con nuestras herramientas de Infinity Pro Bike Connect te recomiendo que al aplicar tu base de maquillaje utilices una esponja o si tienes una brocha lo hagas con golpecitos de esta forma vas a hacer que se adhiera mucho mejor a la piel y que logres un efecto mucho más natural vamos a lograr contigo un look casual formal que lo vamos a obtener con una manga larga y una textura satinada en la parte de abajo ¿quieres que empecemos a probar? claro que sí ¿cómo se siente? excelente, me encanta ¿qué fue lo que más me gustó de tu look? mi cabello rostro y el abrigo está genial desde el primer momento que yo me acerqué a Price mi idea era comprar Price solo para uso personal pero en el momento que yo llegué y vi todos los productos y todo dije no, de aquí esto va a ser mi mejor negocio aquí voy a lograr no tengo por qué irme a una empresa a trabajar y abandonar a mis hijos, descuidarlos yo tenía mucha emoción de crecer de vender mucho para yo poder lograr comprar mi casa y pues gracias a Dios lo he logrado yo he trabajado vendiendo todo lo de Price y de esa manera yo he podido apoyar a mi esposo con la comida, con la ropa los gastos de la casa, con todos los gastos de la casa y pues él ha trabajado para ahorrar y así lograr comprar la casa y actualmente pues ya gracias a Dios también he logrado mi negocio en la casa tengo un negocio chiquito y pues ahí tengo todo lo de Price desde trajes de baño hasta chamarras, blusas, suéteres y que todo mi nombre es Norma Lucas y llevo más o menos 7 años vendiendo Price Shoes aprender a maquillarme porque realmente ese es el problema no me sé maquillarme ya voy a salir diferente por lo menos maquillada Norma, felicidades bienvenida a Price Shoes nosotros somos tu equipo de cambio de imagen yo soy Aronso Vestuario él es Carlos, maquillista y ella es América estilista de pelea de Conair ¿estas lista para empezar? Norma, bienvenida ya estás en las manos expertas de Conair lo primero que vamos a hacer es un corte recto vamos a realizar un flequillo para afinar mucho más tus rasgos después vamos a dar un lacio con nuestra alaciadora de Infinity Prova y Conair que te va a dar un cabello mucho más sedoso y brillante ¿te parece? lo que vamos a hacer el día de hoy es potencializar tus rasgos para que tú puedas recrear el look que yo te voy a mostrar en tu día a día y pues esa sea parte de tu transformación ¿estás de acuerdo? para tu look vamos a ser un poquito atrevidos con un estampado de leopardo pero lo vamos a neutralizar con una gabardina del mismo color que tu pantalón ¿quieres probar? todo, todo la verdad es que no me esperaba el cambio la falta de seguridad en uno mismo una vez una vez ya la velocidad en uno mismo más de mucho más los disparos con una vez con una vez te vas a tener la oportunidad lo que nos ha comenzado con una vez con una vez con una vez ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? a la historia de Pry Shoes. Un par de zapatos para dar el primer paso. Venta de calzado al mayoreo. Con una novedosa y poderosa herramienta, los catálogos. Abre primer tienda Vallejo. Se vende la primer caja de zapatos. Pry Shoes revoluciona el mercado de ventas por catálogo. De la mano de socias y colaboradores, crecemos por todo el país. 2004. Tras una década de éxito, contamos con cuatro tiendas y un centro de distribución. Nos mudamos de las primeras oficinas e inauguramos el edificio corporativo. 2014. Celebramos nuestra segunda década. Con 13 tiendas grandes y tres centros de distribución. 2021. La pandemia no nos detiene. Seguimos trabajando y se apertura la Dark Store. 2022. Con 17 tiendas grandes, cuatro centros de distribución, 39 tiendas comunidad, 42 distribuidores autorizados, más de un millón de socias. Hoy somos la empresa número uno en ventas por catálogo. 2022. Somos la moda más deseada y la más vendida. Porque un proyecto exitoso comienza dando el primer paso. 2022. ¿Estás lista para dar el tuyo? 2022. ¿Estás lista para dar el tuyo? 2022. ¿Estás lista para dar el tuyo?